Bueno, Josefina Flower, Jean Mortis y Leo Cifras. ¡Un aplauso loco! Vamos a compartirles unas canciones que son de mi autoría, me acompañan los chicos y después vamos a hacer ese cover del Príncipe también, ya spoileando todo. La primera canción se llama Naturaleza. Mi corazoncito aborigen me llama a caminar por la sagrada tierra de América. Conectando con el viaje que se abre desde el interior. Es mi arte, la pasión, la que me baila al ritmo de esta canción. Conectando con mis pies en el sol, vuelvo mi alma en el mar. Naturaleza es mi madre. Naturaleza es mi sangre. Una profunda raíz, la que sublepa al suelo con su fuerza de derechos. Es la tierra de América Es un pueblo nuestra presencia Y mi piel de perna te invita a bailar Llama a ser parte de esta danza de yo Junto mis pies en el sol Vuelo mi alma en el mar Naturaleza es mi madre Naturaleza es mi sangre Naturaleza es mi madre Naturaleza es mi sangre 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 Naturaleza es mi sangre